Saludos, pues vamos con la review y impresiones finales de este LG G8 S ThinQ ¿Y por qué si podría ser mi smartphone personal? Existen tres versiones de este smartphone, el LG G8 ThinQ El G8 S ThinQ, que es este, y que por lo menos este es el que ha llegado a España Creo que el 8 no ha llegado Y el LG G8 X ThinQ, que es un smartphone con doble pantalla Este es una versión teóricamente, en algunas cosas, recortada del LG G8 Este tiene una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución Full HD Y el otro tiene una pantalla de 6,1 con resolución 2K Es un acierto que tenga la pantalla Full HD Lo voy a comentar más adelante por qué Pero en este caso perdemos el Quad DAC, que hace que mejore el sonido Aunque este tiene un sonido también buenísimo Teóricamente, con el otro modelo LG G8 normal, pues las cámaras son algo mejor Pero como vais a ver, pues las cámaras en este apartado también son muy buenas Así que quédate, que voy a explicártelo todo sobre este LG G8 S ThinQ Lo he cogido mal Y porque sí que vale la pena comprarlo Prueba de grabación, 1080-30 Vamos a ver qué tal maneja el balance de blancos De acuerdo Y vamos a caminar un poco Se puede ver tanto en vertical como en horizontal Vamos a caminar un poquitín y ver estabilización Aquí me parece una opción Me parecen las opciones de tomar foto, parar vídeo y pausar Que nos permitiría hacer zoom ¿Vale? Cambiar del angular normal al gran angular Este sería el normal Este sería un zoom x2 Gran angular Y seguimos caminando con el normal De acuerdo, seguimos caminando Lo veo muy bien estabilizado Y vamos a ver Hoy está el día bastante novoso Se ve bien con gafas polarizadas Tanto en horizontal como en vertical Y vamos a hacer pausa otra vez Vamos a panear Vamos a hacer paneo Veo que bastante bien Me gusta que podemos interactuar entre las diferentes cámaras Sin necesidad de parar El modo pro es una auténtica pasada Prueba de autoenfoque Muy bien Vamos a probar con los otros modos Esto es el zoom x2 Y esto es el gran angular Me imagino que ahí estará a foco Vamos a caminar con este A ver que tal es la estabilización Y voy a poner el modo normal Vamos a hacer pausa Muy bien Vamos a hacer prueba de zoom El zoom es muy suave Muy suave Muy bien Y nos da un zoom x10 En el modo pro existe Es un modo cine Que nos acercaría De forma más paulatina Lo que es a los objetos Pero de todos modos Así veo que también va muy bien De acuerdo Y ahora me ha pasado Creo que a la gran angular De acuerdo Vamos a poner La normal El zoom x2 Y volvemos a la gran angular Vamos a probar a más resolución De acuerdo Prueba de grabación Cámara delantera He visto aquí Como que salía una manita Parece ser que es el estabilizador Puedo verlo tanto En polarizadas En posición horizontal Como en posición vertical Vamos a panear un poco Y vamos a ver Que tal se adapta Al balance de blancos Podemos tomar foto Parar Y pausar De hecho vamos a pausar ahora Activamos de nuevo Grabación Y no se si habrá zoom No me permite hacer zoom En este modo No se permite hacer zoom Y me imagino Que tampoco habrá autoenfoque Vamos a probar No No tenemos Modo de autoenfoque Ni tampoco pasar A lo que es la cámara Gran angular Hoy has estado bien Vamos a ponernos al sol De acuerdo Veo que Quema un poco Lo que son los blancos Por esa zona de ahí No los adapta demasiado bien Esta cámara La cámara delantera Podía mejorarla bastante El eje Ya que por ejemplo Me acuerdo cuando La época del G4 Y del G5 Tenían cámaras delanteras Muy buenas Y a partir del G6 Comenzaron a estropearlo todo Vamos a Panear un poco Pausamos Y ahora como veréis Tengo El micrófono Rode El micrófono de color pata Y vamos a ver Si lo levantase Vamos a conectarlo O ir escuchando Y me está diciendo De que Ha comenzado la grabación Con el micrófono Que tengo Conectado Vamos a ver Que tal se ve De acuerdo Y creo que puede valer Aquí me dice Pues un contador de tiempo Vamos a probar Con otras cámaras De acuerdo Pues prueba de grabación 1080-60 Veo muy buena estabilización Cosa que me gusta Vamos a ver que tal Vamos a Panear Vamos a ver Que tal adapta El balance de blancos Lo hace muy bien Y vamos a caminar Un poquitín más Vamos a hacer prueba De Autoenfoque Vamos a ver Pues a falta de verlo En el ordenador Es uno de los mejores El autoenfoque Buenísimo Vamos a probar Con las otras cámaras Cambiamos al modo No me permite cambiar A otro modo Solo me permite grabar En este modo Pues creo que Es de los mejores Y la estabilización Al menos La veo bastante bien Vamos a hacer prueba De zoom De acuerdo Prueba de zoom Lo veo muy estabilizado Un zoom por 8 De máximo Lo veo muy bien estabilizado A ver Y no me da más opción De poner otro angular De todos modos Se ve muy bien Lo que estoy diciendo Estaría a la altura De los iPhone Y de los Samsung Vamos a probar A más Resoluciones De acuerdo Grabar opción A 2560x1080 Un formato Ultra panorámico Me permite hacer zoom Se ve una barbaridad De ángulo Vale Gran angular Y angular normal Vamos a ver que tal Aquí ya veo que hay menos Estabilización Se ve en bastante movimiento Pero creo que podría ser normal Vamos a hacer paneo Parece que vaya un poco A golpes Y prueba de autoenfoque Aunque creo que estará todo a foco Pues no Hay autoenfoque Y bastante buena Ahora le cuesta un poco más Vamos a poner aquí Que hay más luz Y con este tipo de resolución Pues le cuesta un poco más Podemos poner gran angular De acuerdo Gran angular Angular normal Y zoom por 2 Vamos a hacer pausa Y prueba de zoom Vamos a Mirar Me gusta mucho Como hace el zoom Este móvil Es muy Finito Vale Un zoom por 10 Perfecto Muy bien estabilizado Lo veo yo Bastante claro El gran angular Este sería Creo que el gran angular Angular normal Volvemos al gran angular Y creo que puede valer Y creo que puede valer Grabación a 4k A 30 Sigo viendo Buena estabilización Vamos a caminar un poco Más rápido Vamos a ver Que tal el balance de blancos Vale Y vamos a caminar un poco Por aquí Adapta bien el balance de blancos Veo bastante buena estabilización Aunque parece que hay Como unos pequeños movimientos No sé si se verá en el ordenador Prueba de autoenfoque Genial Vamos a hacerlo donde hay un poco menos de luz También lo hace bien Incluso en movimiento Muy bien Como digo Está a la altura de los mejores Vamos a hacer pausa Y vamos a hacer zoom Tenemos el Es que tenemos el gran angular Angular normal El zoom Y vamos a continuar haciendo zoom Hasta un máximo de 10 me imagino Lo veo muy nítido en lo que es la pantalla Muy nítido Pues vamos a probar a 4K60 A ver que tal se defiende este móvil Grabación a 4K60 Vamos a probar estabilización Veo que ahí ya falla bastante Hay más movimiento de lo normal De acuerdo Y vamos a hacer probado autoenfoque Muy bien Muy bien Vamos a panear Da como unos tirones Probamos balance de blancos Y lo adapta bastante bien Vamos a seguir caminando Y vamos a hacer pausa De acuerdo Y hacemos prueba de zoom Muy bien Lo veo muy bien estabilizado Y nos daría un zoom por 8K60 Ahora vamos a probar el modo cine también Y vamos a probar la cámara delantera Y por la noche Prueba de grabación con el modo steady cam Vamos a ver No maneja tan bien el balance de blancos Y vamos a hacer zoom Si nos permite No nos permite hacer zoom No sé en qué móvil lo probé también No sé si fue uno de Xiaomi O en el Samsung Galaxy S10 Y bueno pues es un modo pues con gran estabilización Grabación 1080 a 30 Vamos a caminar para ver estabilización Y podemos poner también lo que es la cámara gran angular Vamos a ver qué tal Y parece que pierda un poco lo que es la iluminación Podemos poner el flash Muy bien Lo voy a notar aquí De acuerdo Paneamos Podemos tomar foto Pausar y parar la grabación Vamos a seguir caminando para ver la estabilización Y vamos a hacer pausa Hacemos prueba de autoenfoque Vamos a ponerlo bien Parece que le cuesta Vamos a ponerlo así De acuerdo Muy bien Vamos a seguir caminando Y vamos a hacer pausa De acuerdo Y vamos a hacer prueba de zoom Vamos a ponernos aquí Ha pasado a la gran angular Y ahora pues vamos a acercarnos Vamos a llegar al máximo Que es este Y creo que me puede valer Vamos a probar ¿Veis cómo hace una pequeña distorsión Cuando pasa a la gran angular? De acuerdo Esta es la normal Y vamos a probar con la delantera Y otras resoluciones De acuerdo Grabación Cámara delantera Vamos a ir por aquí que está más oscuro A ver si hay mucho ruido Hay un mimbreo Como que vibra un poco la imagen La estabilización no es tan buena Vamos a girar un poco No tenemos zoom Vuelvo a intentarlo Ni tenemos autoenfoque Como veis pues la cámara delantera Es bastante mejorable Bueno pues vamos a probar Vamos a probar ahora que hay mucha luz aquí Se ve muy bien Y vamos a caminar un poco A ver si así el efecto Hace como un efecto de gelatina Que es lo que hacían los LGs más antiguos Con las cámaras normales De acuerdo pues Vamos a probar a 1080-60 Y a 4K A 30 y a 60 1080-60 Veo menos luz Vamos a caminar un poco A ver que tal va la estabilización Yo lo veo bastante bien estabilizado Aquí está bastante oscuro Voy a encender lo que es el flash Y parece ser que ilumina un poquitín más No es demasiado Paneo Seguimos caminando hacia aquí Vamos a ver que tal estabiliza Y vamos a pausar Vamos a hacer prueba autoenfoque Vamos a ver Bastante bien Bastante bien Nos ponemos aquí Aquí hay más luz Y lo hace perfectamente Vamos a poner A ver si permite poner gran angular No lo permite a 1080 A 60 Quiero decir Vamos a caminar un poco Y vamos a hacer prueba de zoom De acuerdo Y hacemos prueba de zoom Vamos a Hacia aquí De acuerdo Muy bien Y de acuerdo Vamos a probar a 4K A 30 y a 4K a 60 4K A 30 Permite hacer 10 minutos de vídeo Vamos a caminar por aquí Que está más Oscuro Vamos a encender el flash A ver si se nota Acendemos el flash Y parece que sí que ilumina Un poco Mirad aquí el destello De acuerdo Vamos a caminar un poquito más Para ver estabilización Paneamos Vamos a seguir por aquí Y vamos a hacer prueba De autoenfoque otra vez Le cuesta Vamos a ponernos aquí Que hay más luz Vamos a acercarnos a la luz Porque si no Me imagino que le costará bastante Vamos a seguir caminando Y vamos a probar otra vez aquí Y ahora sí Muy bien Muy buenas cámaras Grabando vídeo Este de teléfono Vamos a probar El zoom ahora Vamos a probar gran angular Parece ser que crea un poco de ruido Hace un poco de distorsión Vamos a caminar un poco A ver qué tal Lo estabiliza Y lo veo que bastante bien Y ahora vamos a hacer prueba de zoom De acuerdo Pues estamos ahora con la gran angular Prueba de zoom Y vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo 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 Y nos permitirá ahí hacer un zoom Por 10 Esto sería el máximo Se ve muy bien Y muy bien estabilizado Y de acuerdo Vamos a probar con la cámara Vamos a grabar a 4K 60 De acuerdo 4K 60 Aquí veo que No hay tanta estabilización Vamos a ver qué tal Vamos a caminar un poquitín Vamos a panear Hace Parece ser que Como unos tirones El 4K 60 Puede que Se pudiese mejorar un poquitín Vamos a activar aquí el flash A ver si se nota Vamos a quitarlo Lo quito Y lo vuelvo a activar Se nota un poquitín De acuerdo Pues vamos a ir hacia ahí Vamos a hacer prueba de autoenfoque De acuerdo Prueba de autoenfoque Y muy bien Perfecto A esta tasa de fotogramas Solo permite grabar unos 6 minutos Vamos a seguir caminando Y vamos a hacer pausa Ahí veis mi sombra Y aquí sí que veo Que hay bastante más Movimiento De acuerdo Pues prueba de zoom De acuerdo Y esto sería lo máximo Que me permite Es un zoom por 8 En esta ocasión Se ve bastante estabilizado Y la imagen Se ve bastante nítida Bueno pues Vais a ver ahora Unas fotografías Y la imagen Gracias por ver el video. 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 Y es brutal. Prácticamente no vale la pena ni instalar ni chica ni nada. Tenemos aquí un modo manual, tanto para fotografía como para vídeo, que a día de hoy no supera a ninguna marca. Tenemos aquí diferentes opciones de grabación, cámara lenta incluso, modo nocturno y tenemos un modo cine para hacer varios zooms. Tenemos el modo Steady, que es un modo para estabilización a la hora de grabar. Tenemos un modo automático también, con las tres cámaras, gran angular, normal y zoom por dos. Volvemos aquí. Tenemos el modo retrato y tenemos un modo estudio. Es una aplicación que muchos smartphones de gama alta deberían implementar ya, porque la verdad es que lo notas bastante. En el modo vídeo, pues es una auténtica pasada también. Como ves, este es el modo manual de vídeo. Como ves, este es el modo manual de vídeo. Aquí tenemos la ganancia del audio. Podemos ajustar el volumen que queramos pulsando aquí. Podemos poner un límite de hasta menos 6 decibelios aproximadamente, menos 3. Y aquí lo quitamos. Aquí podemos ajustar la frecuencia un poco y la ganancia. La verdad es que da gusto. Y aquí podemos controlar lo que son la ISO, la sensibilidad. Y son herramientas que, por ejemplo, el autoenfoque, podemos hacerlo manual. Y son herramientas que, por ejemplo, ni Samsung ni los iPhones llevan en sus propias aplicaciones de vídeo. Estaría muy bien que estas marcas también se dedicasen a implementarlo. Ya que lo podríamos montar en auto, otra vez. Volvemos aquí y se reajusta todo. Una de las cosas que más me gustan de este smartphone es la calibración de la pantalla. Ningún modelo de otras marcas tiene este sistema. Tenemos varios modos preestablecidos. Tenemos aquí, pues, en experto para ajustar la temperatura del color, más cálido o más frío. Calibrar los colores de forma separada. Pero aquí tenemos un modo que nos permite ajustar la saturación. Y en paneles OLED que siempre pecan de tener una saturación demasiado aberrante, como por ejemplo marcas como Samsung, pues poder bajarla y ajustarla a unos tonos un poco más naturales. Aquí podemos ajustar los tonos más fríos o más cálidos. Y esto es para que la imagen se vea un poco más afilada y con mayor definición. Sobre todo en texto se nota muchísimo. Algo que no me gusta de esta pantalla es, por ejemplo, los ángulos de visión. Como veis, si giramos así, pues, lo que son los tonos se vuelven muy verdosos y muy azulados. Algo que no ocurre con pantallas IPS o incluso AMOLED o OLED de otras marcas. Los paneles P-OLED de LG siempre han padecido de esto. Que, por ejemplo, también veis que la tasa de refresco se nota en la grabación un poco. Pues con Network Cell Info Lite vemos que lo que es la señal de lo que es el 4G está muy bien. Es de los más altos. Y vemos también que en lo que es el modo Wi-Fi también lo que son la potencia de la señal es muy buena en comparación de otras marcas y otros modelos. Ahora con Android Bench vamos a medir la velocidad de lo que es la memoria interna. Es UFS 2.1. Y tenemos resultados de 776, 176 y aquí tenemos el resto. Una velocidad muy buena. Es un móvil que, la verdad, es muy eléctrico. Muy bien, pues vamos a probar el sensor de huellas. Muy bien. Vamos a ponerlo para que lo veáis mejor. Voy a bloquear la pantalla. De acuerdo. Pulso. Y el desbloqueo es muy rápido. No me gusta mucho la posición donde está el botón de encendido. Para mi gusto queda un poco muy alta. Pulso. Y como veis es inmediato. Reconocimiento facial. Hago doble tip. Y como veis me ha desbloqueado enseguida. Pulso aquí por ejemplo. Y enseguida me desbloquea. Es uno de los sistemas de reconocimiento facial más rápido. Incluso está a la altura de Face ID de los iPhone. Algo que me parece una auténtica tontería es lo del reconocimiento por mano. Pulsamos la mano. Y como veis aquí se enciende lo que es como una línea que detecta que está viéndote tu mano. Vamos a probar el desbloqueo. No siempre funciona. Pongo la mano. Esperamos unos segundos. Tenemos que ponerlo a una altura más o menos así. Ha de ser la mano. Y como veis pues muchas veces no lo detecta. Existe una opción también. Que cuando estamos reproduciendo un vídeo o música. Pues nos permite quitar el volumen. Como veis aquí ha salido la línea. Y haciendo este gesto. A una distancia así. Pues debería parecer lo que es como un potenciómetro de volumen. Pero esto no está nada bien implementado. Tienes que estar mucho tiempo así. Hay veces que sale. Hay veces que no. Y creo que el eje pues. Debería de intentar mejorar esto. O dejar de implementarlo. Porque realmente no tiene ningún sentido. Muy bien. Pues vamos a probar a medir la velocidad de la wifi. Y del 4G. Pues los resultados no han estado nada mal. Como podéis ver. Y ahora lo que voy a hacer es quitar la wifi. Y voy a repetir el test. Con 4G. Como veis ahí estamos en 4G. Y aquí tendríamos pues los resultados. Que hemos obtenido con este smartphone. Pues los resultados con el Geekbench. Han estado muy bien. 3.446 puntos en mononúcleo. Y 11.067 en multinúcleo. Una cifra que está muy bien. Pues aquí tienes el resultado en AnTuTu. De 429.380 puntos. Una puntuación muy alta. Y aquí veis el resto de puntuaciones. Como veis este smartphone. La potencia es muy muy buena. Pues con el 3D Mark. He medido el rendimiento gráfico. Y tenemos en uno de los test. 5.735 puntos. Y en el otro test. 5.011 puntos. Una de las puntuaciones más altas. Que hemos podido ver. En los smartphones del año pasado. Como sabéis también. Tenéis en la zona de descripción del vídeo. Un enlace a mi otro canal. Smartphone Gaming. Para que podáis ver la prueba. En rendimiento en juegos. Que hice con este teléfono. De acuerdo. Pues vamos con las conclusiones. Del LG G8 S ThinQ. Sabéis que este audio. Lo podéis escuchar también. En formato podcast. En plataformas como Spreaker. iVox. iTunes. Y Spotify Podcast. También sabéis que la prueba. De rendimiento en juegos. La tenéis en el enlace. Que os dejo en la zona de descripción del vídeo. De acuerdo. Pues vamos a ver. Que me ha parecido este LG G8 S ThinQ. Y si realmente. Podría ser mi smartphone. Para el día a día. Para poder elaborar contenido. En el canal. Y si sería adecuado o no. De acuerdo. Pues vamos con las preguntas. Que me habéis dejado. En el apartado comunidad. Y vamos con Guia Mona. Que nos ha dejado. Una serie de preguntas. Sobre este terminal. La primera pregunta es. ¿Se calienta más de lo normal? No. La temperatura de este smartphone. Ha sido perfecta. Ha funcionado muy bien. Y las temperaturas. Han sido las ideales. O las correctas. Para un smartphone. Vale que sí. Que en el primer día. Pues sí que. Cuando he estado instalando. Todas las aplicaciones. Todo el software nuevo. Pues se ha calentado un poco más. Pero está dentro de lo que es lo común. Y lo normal. También nos pregunta. ¿Se ensucia más de lo normal? Si no le pones una funda. En la parte trasera. Que es como un espejo. Sí. Se notan las huellas. Una barbaridad. Pero es algo que sucede. En la gran mayoría. De gamas altas. También pregunta. ¿Qué es lo que más. Y menos me ha gustado? Pues ahora lo vas a ver. A lo largo del vídeo. También considera. ¿Es útil. El desbloqueo por la mano? No. Para mí. No me ha servido para nada. Y lo habrás podido ver antes. Que realmente ha sido un auténtico fiasco. Y también por última pregunta. ¿Es bueno el Air Motion? ¿Va bien? A mí no me ha funcionado nada bien. Y es algo que podría ser descartable. De acuerdo. Pues vamos ahora. Con lo bueno que he encontrado. De este smartphone. Que son bastantes cosas. Y empezamos por su ergonomía. Y por su comodidad en mano. Es un smartphone. Que pese ser bastante grande. 6,21 pulgadas. Pues no se hace un tocho. Ni es muy difícil de manejar en mano. Además. Al no tener una batería muy exagerada. Unos 3.350 mAh. Pues tiene un peso bastante equilibrado. Otra cosa que me ha gustado. Es el sistema de calibración de la pantalla. No lo he visto en ningún otro smartphone. Ya de por sí. Cuando enciendes el teléfono. Nada más iniciarlo. Pues la calibración es bastante fuerte. Tiene unos colores demasiado intensos. Como suele pasar en la gran mayoría de paneles tipo OLED. Pero en este caso. Tenemos la opción de utilizar el modo experto. Donde podemos calibrar. De una forma más exacta. Lo que es la saturación del color. Algo que no he visto en otras marcas. Como por ejemplo. Samsung, Xiaomi o Huawei. Podemos darle la saturación que deseemos. Yo prácticamente lo he dejado al mínimo. Y prácticamente puedo decir que la colorimetría así. Es bastante mejor y más exacta. Se parecería incluso un poco más a una IPS. Existen otros modos de calibración. Para ajustar los azules, los rojos, etc. Y otro modo también muy interesante. Para calibrar lo que es el perfil de las imágenes. Para que salgan más o menos perfiladas. Algo que hará que se vean bastante mejor. Otra cosa que me ha gustado en este smartphone. Es el sonido. Tiene dos altavoces. Es estéreo. Y el sonido es de muy buena calidad. Otra cosa que me ha gustado. Es que tiene muy buena duración de la batería. Aproximadamente hecho entre unas 7 horas y media u 8 horas. Algo que hasta ahora LG no conseguía hacer bien. Mucha gente recordará los antiguos LG. A partir del G3, G4. Que el tema de la batería es lo que más mermaba a esta marca. A día de hoy ya no es excusa para decir que no es un buen smartphone un LG. Otra cosa que me ha gustado mucho y ha funcionado muy bien. Es el rendimiento en juegos. Ha sido muy bueno. Y prácticamente ha movido todos los juegos a una resolución muy alta y a una tasa de fotogramas muy alta. Otra cosa también muy buena es el rendimiento en general. Es un móvil muy eléctrico. Funciona muy rápido. Y la capa de personalización aporta muchas opciones que pueden llegar a ser muy interesantes. Otra cosa que me ha encantado, me ha fascinado y para mí es lo mejor de este smartphone. Es la aplicación de cámara. Sobre todo en el apartado vídeo. Puedes ajustar todo como quieras. Cosa que no sucede en otras marcas de gama alta. Como por ejemplo con Samsung ni con los iPhone. Por ejemplo estos smartphones de estas marcas con esa aplicación de cámara serían imbatibles. Otra cosa que me ha gustado mucho y para mí es un punto muy importante para que fuese un smartphone para mí personalmente. Es la calidad de grabación en el apartado vídeo. Podemos hacer muchos ajustes. Y el bitrate, la tasa de datos por segundo es muy alta. Cosa que permite hacer unos vídeos de muy buena calidad. Otra cosa es la estabilización tan buena que tiene a 1080-30, a 60, cosa que la gran mayoría no lo permite. Y a 4K. Eso sí, a 4K a 60 pues la calidad de la estabilización ya se pierde un poco. Otra cosa que tiene buena es la calidad de grabación con el micrófono que lleva incorporado. Se puede regular los ajustes de audio a nuestro gusto con muchas opciones de calibración. Y podemos utilizar el micrófono como por ejemplo tengo este, un micrófono de corbata. Y también podemos ajustar pues lo que son intensidades, tonalidades, etc. Algo que no permiten hacer otras marcas. Otra cosa que me ha gustado son los tiempos de carga. He utilizado tanto el cargador propio que tiene este smartphone como mi cargador de 30W Blitzwolf. He utilizado este caso un cable con doble puerto USB tipo C para así poder aprovechar al máximo el amperaje que nos proporciona el cargador. Con el cargador de la marca LG del 0% en media hora ha cargado un 32%. Al llegar al 50% ha tardado 47 minutos. En una hora ha llegado al 65% y en estar lleno ha tardado 2 horas y 10 minutos. Con el Blitzwolf de 30W. Estar vacío en media hora ha cargado un 35%. En llegar al 50% ha tardado 45 minutos. En una hora ha cargado hasta el 70%. Y en estar lleno al 100% ha tardado 2 horas. Así que realmente sí que hay una gran diferencia utilizando un cargador un poco más potente que el que proporciona la marca. Sobre todo cuando ya ha pasado de un cierto porcentaje bastante alto a la hora de cargar. De acuerdo pues ya hemos hablado de lo que más me ha gustado de este smartphone. Que son bastantes cosas. Y ahora vamos con las cosas que me hubiese gustado que hubiese tenido o hubiesen mejorado. Cuando lo inicias por primera vez la pantalla es demasiado saturada. Pero como he dicho antes pues se puede calibrar y dejarlo bastante más natural. Algo que no me ha gustado nada de la pantalla es que los blancos son muy reales. Llegan a ser con una tonalidad o muy cálida o incluso a veces verdosa. Y si lo giras muchas veces de perfil pues tiene como unos tonos muy azulados. Eso ha pasado siempre en los paneles P o LED de LG. Como ya podemos ver con el LG V30 o con el Google Pixel 3 XL. Algo que no me gusta de este modelo y el modelo base el LG G8 normal si que lo tiene es que tiene radio FM. En este caso no tenemos radio FM. Como he comentado antes es un imán de huellas dactilares. Es muy bonito, son muy atractivos por detrás. Pero enseguida que pongas un poco el dedo pues se te va a quedar enseguida impregnada la huella y quedará bastante feo. Una cosa que no me ha gustado de la capa de personalización es que no tiene un modo oscuro. Para poder utilizarlo con tonalidades negras. Y así pues al ser una pantalla OLED que se apague lo que es las imágenes o los blancos. Y de una imagen más contrastada. Algo que deberían de poner porque ya otras marcas sí que lo tienen y es muy interesante. Y sí que ayuda un poquitín, no demasiado, pues a ahorrar un poco de batería. Otra cosa que tiene es que tiene un notch demasiado grande para los diseños que se están viendo ya en estos años. Pero esto tiene una justificación y es que el sistema de desbloqueo facial es el mejor que he encontrado después del que hacen los iPhone. Te detecta muy rápido la cara, incluso en entornos oscuros y te desbloquea rapidísimo. Otra cuestión también de que tenga el notch tan grande, pues es lo del Air Motion y la cámara top para hacer esos ajustes que ahora hablaré de ellos que son una auténtica tontería. El sensor de huellas también ha funcionado perfectamente, es muy rápido y muy eficiente. Otra cosa que no me ha gustado, pero se puede suplir con el Always On Display, es que no tiene LED de notificaciones. Otra cosa que no tiene y me hubiese gustado que este smartphone también lo tuviese, aunque sea una versión más económica, es el Quad DAC. Para poder tener una calidad de sonido mucho más buena de lo que realmente lo tiene. Aunque este smartphone de por sí, la calidad de audio que tiene es muy superior a la gran mayoría de marcas. Y ahora vamos a hablar del Air Motion, algo que no me ha gustado absolutamente nada. Este sistema de manejarlo por gestos, de poner la mano, de hacer así para girar y dar el volumen, prácticamente no ha funcionado nunca. Es un sistema que sería prescindible. Si lo quitasen, pues a lo mejor podías invertir en poner otras mejoras, como mejora de estabilización en la cámara A4K60 o mejorar la cámara delantera, de la que os voy a hablar más adelante. El sistema de desbloqueo con la palma es un auténtico engorro y no funciona casi nunca, así que es prescindible. Otra cosa a mejorar es la cámara delantera. O sea, no es que sea tan mala como en las ediciones LG G6, V30, que era una auténtica porquería, pero sí que se puede mejorar lo que es el selfie. Está un poco por debajo de otras marcas. Y sobre todo, la grabación se podría mejorar bastante más. Por ejemplo, este solo nos permite grabar a 1080p, a 30p, cuando los iPhones están permitiendo ya hacerlo a 1080p, a 60p. O los Samsung lo permiten hacer a 4K y, por ejemplo, con efecto desenfoque. Ahí podrían haber trabajado un poco más. Entonces, podrían haberse ahorrado lo del AirMotion y haber pulido este apartado, que hubiese quedado mucho mejor que el sistema de gestos. A este smartphone se le puede instalar Gcam de forma muy simple, funciona bien, pero realmente es una tontería, porque su aplicación de cámara es muy buena, tanto en foto como en vídeo. En vídeo, sobre todo, la supera Gcam por todas partes. Y las fotografías tomadas con Gcam, pues no son tan diferentes, ni tanto por el día ni como por la noche, como lo hace con la aplicación nativa. Así que, realmente instalar Gcam en este smartphone, a no ser para la cámara delantera, que sí mejora un poco, no demasiado, pues es incluso una tontería. Otra cosa que no me ha gustado, y en comparación del modelo base, el LG G8, es que las cámaras, en este caso, sí que sobresalen un poquito. Es mucho menos que en la gran mayoría de marcas. Pero LG nos tenía acostumbrados a que sus cámaras no sobresaliesen, quedasen por dentro de lo que es el chasis. Algo que me parece muy interesante y que creo que otras marcas deberían implementar. En general, la pantalla tiene muy buen brillo, se puede ver perfectamente tanto por el día sin ningún problema. Pero lo que no me gusta, y ya lo vi, por ejemplo, cuando tuve el LG G4, es que tienes que subir mucho para que tenga un nivel de brillo muy alto. Si lo tienes al 30%, por ejemplo, pues es un poco inferior a la gran mayoría de marcas. Algo que creo que se debería de pulir más también. Otra cosa que no me ha gustado, es que tiene aplicaciones de terceros. Tiene bastante bloodware, y eso, pues la verdad, debería de dejar de existir en todas las marcas. Otra cosa que he estado probando y he estado midiendo, es el gasto de batería, tanto con Always On Display, y sin el Always On Display. El Always On Display es este menú que nos sale, o esta pantallita que nos sale cuando está el móvil en reposo, que nos indica la hora y las notificaciones. Y sí, sí que llega a estar bastante más. He hecho una prueba con el Always On Display encendido, y la gran mayoría de veces me ha hecho unas 6 horas, 50, 7 horas, 10 como máximo, de batería. Si lo quitas, las 7 horas y media, incluso 8, las haces sin ningún problema. Así que el Always On Display, en este caso, sí que consume, y muchas veces llega a ser demasiado excesivo. Y por último, una cosa que, desde los que hemos tenido algún LG en el pasado, por ejemplo el LG G4, pues sabemos que actualizar no es la gran baza de esta marca. Quien tuvimos, por ejemplo el LG G4, que nos llegó con Android 6, nunca tuvimos una versión oficial de Android 7. Tuvimos que bajarla de forma extraoficial, hacer muchos experimentos y cosas muy raras. Este viene de fábrica con Android 9. Nada más encenderlo, pues me llegó una actualización del parche de seguridad de diciembre, pero ya no recibí ninguna actualización de ningún tipo. Y el tema estará en ver. ¿Actualizará a Android 10 y a otras versiones de Android? ¿O también tendremos ese problema de que se quedarán colgados con Android 9? Y en lo que es el tema software, pues puede que se quede un poco obsoleto. Bueno, esa sería la gran premisa para saber si este smartphone, pues, será tan longevo como las otras marcas de la competencia, o por lo contrario, como en modelos anteriores, pues se quedará un poco atrás. De acuerdo, y ahora, pues, el tema de si sería mi smartphone para mí o no. Podría serlo perfectamente. Tiene una duración de batería buena. El apartado de grabación de vídeo es excelente. Pero, para mi gusto, lo que es la cámara delantera se debería de pulir bastante más. Por ejemplo, Samsung, los iPhone, pues, con estas cámaras, sobre todo las delanteras en la selfie, consiguen mejor calidad de vídeo y unas mejores fotografías. Por lo demás, sí, podría ser perfectamente mi móvil. Es un teléfono que tiene una batería con una duración suficiente para mí. Te va a llegar al día sin ningún problema. Y su rendimiento es como cualquier otra marca sobresaliente en este apartado y en este sector de precios. De acuerdo, pues, no sé si me habré dejado alguna cosa. Si es así, no dudes de preguntármelo en la zona de preguntas y lo responderé lo más pronto posible. De acuerdo, pues, como siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo. Te agradeceré tu apoyo dejándome un me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues, me harás un gran favor. De acuerdo, yo soy Carles de Geeks Televisión y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!